¿Sabe usted cuáles son las mejores marcas del mundo? Tal vez la lista no le cause sorpresa, porque en la posición número uno se encuentra una compañía con la cual crecimos. Nosotros, nuestros padres, abuelos y quizás hasta los bisabuelos. Según el ranking que ha elaborado la consultora Interbrand, la Coca-Cola se mantiene como la marca más valorada del mundo con 77 mil 839 millones de dólares. ¿Quiere saber el por qué esas marcas lograron los mejores puestos del mundo? Y algunos consejos de cómo usted puede empezar a pisarle los talones si es empresario. Con los detalles, la experta en publicidad, Silvina Molchini. Muy buenos días, Silvina, gracias por acompañarnos. Un placer, Alexandra. Quiero comenzar preguntándote, ¿cuál fue el criterio de esta consultoría para clasificar a las que consideran las marcas más valiosas? Bueno, los criterios que utiliza esta consultora es una combinación entre lo que tiene que ver con los resultados financieros, la capacidad de la compañía de generar valor para lo que son sus accionistas, el valor de la marca, que también está determinado, entre otras cosas, por el producto, por el servicio, por la atención al cliente, por un montón de variables que hacen que la gente piensa que esta compañía es única y tiene un valor especial para eso. ¿Qué debe hacer una marca para poder influir en el consumidor? Ya que estos son uno de los puntos importantes para considerarse una de las marcas más importantes. Una de las claves es la comunicación y hoy una de las variables más importantes también a través de la revolución de Internet es que la comunicación cambió y no solamente incorpora los canales tradicionales como pueden ser los medios gráficos o la televisión, sino también las redes sociales, la publicidad online, la posibilidad de poder contactarse en forma real, en forma inmediata y de establecer este diálogo, esta posibilidad de darle a la gente una palabra para comunicarse con las marcas. Creo que es una de las variables más importantes para que la gente se conecte y se sienta atraída y se sienta influenciada por las marcas. En la posición número uno se encuentra Coca-Cola, en el segundo puesto se encuentra Apple. ¿Qué tan fuertes son estas marcas en el mercado global? Muy, muy fuerte. Como lo decían en el informe con Coca-Cola, crecimos nosotros, crecieron nuestros padres, crecieron nuestros abuelos. Es una marca con grandes valores, es una marca que ha empujado también muy fuerte su concepto y su pasión por la responsabilidad como empresa, con los trabajos con la comunidad. Apple, obviamente, tal vez la compañía, junto con algunas otras compañías de redes sociales, la empresa del momento, fue noticia este año por distintas razones, entre algunas muy tristes, otras muy interesantes, como puede ser el lanzamiento del Apple Store, que se ha llevado en Dios más de 5 millones de dispositivos. Así que creo que son ambas compañías empresas con un gran impacto en la gente, algunas que hace tiempo que están en esa posición, como en el caso de Coca-Cola, otras que van escalando rápidamente, como en el caso de Apple. Bueno, y tal vez la compañía de algunos empresarios que nos están viendo en estos momentos en pantalla, no serán Coca-Cola o Apple, estamos diciendo todavía. Pero como experta en este tema, Silvina, ¿qué ideologías de estas compañías podrían adoptar un empresario para tener éxito en su propia corporación? Yo creo que, bueno, por supuesto, hay que sentarse en la excelencia de los productos, pero eso tiene que ver mucho más, o sea, tiene que tener un valor que es mucho más supremo, que es mucho más importante que el tener productos de calidad, como por ejemplo, tiene que ver con la pasión que puede establecer la compañía para con la gente, para el servicio, el comunicarse, el establecer vínculos, el estar pendiente, de qué es lo que quiere su audiencia, qué es lo que quiere la gente que lo está comprando. Y por supuesto, el que también, como dicen bien para que no solo hay que serlo, sino también parecerlo, las empresas tienen que tener en cuenta que tienen que poder tener visibilidad de marca y que la publicidad y las redes sociales son una herramienta bien importante para lograr. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Silvina, arroba Mist y guión bajo internet en Twitter. Y agradezco a Silvina Mulchini, presidenta de Intweek, en vivo desde Nueva York. Gracias, Silvina. Gracias. Gracias.